Bienvenidos cada vez más cerca de saber quién va a ganar hoy es tu show. Así es, comenzamos el segundo día de la gran final de hoy es tu show. Son tres voces impresionantes que han quedado ganadores después de las tres rondas como podemos ver en pantalla. Tenemos a Melanie, a Ana y a Laudri los ganadores de las tres rondas y que ya cuentan cada uno con su primer premio que son 10.000 empiras y peleando esta semana por los 25.000 empiras. Así es, las tres mejores de 27 participantes y lo están demostrando y hoy espero que siga esa demostración del buen talento que tienen. Y bueno, ahí tenemos a nuestros queridos jueces. Buenos días. Buenos días. Hoy venimos con ese punto oro guardadito solo para ver quién me sorprende. Yo voy a recalcar, el punto oro si lo va a llevar ya la persona que crea yo que definitivamente está tocando más corazón, que está haciendo las cosas con más con el alma y tocando más fibra. Eso es lo que es. El mío tiene que ser de alguien que tiene show, que tiene pasión y que por supuestamente cautiva a la audiencia. Está bien. Está bien. Así que vamos a ver quién enamora a cada juez. Exacto. Tienen que enamorarlos el día de hoy. Vamos a ver qué tal. Veamos cómo vinieron el día de hoy los chicos. Bueno, cada vez más exigentes los jueces. Hoy veo a nuestros tres participantes bien diferentes. Vamos a ver qué tal esas interpretaciones de hoy. Ya conocemos el resultado de las votaciones de ayer, pero lo daremos a relucir hasta después de sus interpretaciones. Así que, Melanie, ¿qué tal el día de hoy? Te veo bien brillante. Excelente, muy bien. Gracias a Dios. Y vamos a darlo todo hoy. Vamos a ver Melanie bailando. Ah, Melanie bailando. Eso sí es nuevo. Laudri. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Andamos nerviosos, pero vamos con todo. Y la verdad, decirles que hoy tengo un gran propósito. No les voy a decir hasta que terminemos el show. Bueno, pendientes porque a mí se me olvida. Entonces me recuerdan después. ¿Qué tal, Ana? Hola a todos. Muy bien. Bien contenta, emocionada. Hoy te veo bien caracterizada. Sí. Hoy vamos a cantar una canción de banda. Ok. Bueno, pendientes de las tres interpretaciones del día de hoy. Martes, todos estos días cuentan. Así que damos inicio a la competencia. Gus y Elena, que nos cuenten con quién comenzamos. Con la que va a tirar los pasos prohibidos, ¿verdad? Sí. Con la chiqui. Con la chiqui. Veamos los ensayos de melano. Me sentí muy cómoda, feliz, contenta de haber realizado mi primera presentación. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Siempre se me dificulta la respiración, pero vamos. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas tú. A nivel de gestos, sí lo hiciste notar por tus caras. Tienes que tener cuidado con eso. Y no solamente respirar, solamente el... No. O sea, hay que saber cómo respirar, porque eso agota mucho aire y te estresa más. Hay que tener... Pero le faltó a los tres exactamente esa emoción que los acostumbraron, pero no es que lo hicieron mal. Estoy de un 100%, un 70 o 60%, porque sí tengo que manejar más el escenario y la respiración. Este punto oro, esta vez creo que se lo va a dedicar a Mel. El jurado me dio un punto oro y me siento muy feliz porque valoraron mi esfuerzo. Esta canción la elegí porque es un reto personal en la parte de bailar. Uno, sonreí. Esta es una canción que es para sonreír y para bailar. Es que eso es obvio, porque estabas haciendo ta, 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 ta. Tengo que bailar porque la canción es alegre y lo invito a bailar. Es como que ven y bailar y nos quedamos parados. Mañana vamos a ver una Melanie no tan bailarina, pero va a ser el esfuerzo. No, 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 no. Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidé. No, 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 no Noa, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Ahí, este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Ahí. Yo te invito a bailar esta noche, Noa. La, 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 la. La, 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 la Número dos brazos... Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Bueno, es un rock and roll, ¿me entiendes? Sí, es un rock and roll No, no es un rock and roll No, no es un rock and roll No, tampoco Busque la música De los 70 y no es un rock and roll Bueno, ustedes saben Es baile de salón Eso no es rock and roll Es una equivocación Habló Sony Music Bueno Era mi hermana Creo que No sé, creo que lo del baile Como ves primera vez Y no te sentís No te vi cómoda bailando Aparte, siento que cada burrito De esos pesa como 10 libras Entonces creo que Cada vez que levantabas los pies Te costabas Los gatos maullaban Entonces creo que hubieses hecho Como algo más Para sentir a todos divertidos Porque no es necesario No es necesario Como el baile obligado Dentro de esta canción No que como sentir Que está divertido Y que está disfrutando De la canción Ok Sí, es una derivación En sí Del country music Con el dance ¿Cómo se llama? Con la parte del baile de salón Tiene parte de razón Pero el country Es como sea Sí, pues sí Es música regional mexicana Sí, por eso lo digo Es parte de La derivación del country Que viene del norte Y obviamente Ahí es donde se deriva La parte de la guitarra Google Ahí está Después de esto Me faltó a mí Creo que la canción Siempre dice lo mismo Es muy, pero muy Vamos a ver No, no, lo mismo Lo mismo, lo mismo Creo que vocalmente Pudiste haber hecho Muchas más cosas Hay muchas variaciones Que pudieron haber salido Que no las vi Entonces hay que tener cuidado En no hacer una canción Monótona Aún si es muy alegre ¿Ok? Es una canción De los años 80's Esa canción No es rock and roll Y todo Cuando te vi Melanie Creí que ibas a cantar Algo de rock Por el look Así, pero Sí siento que Siempre hay una confusión Esta canción Fue compuesta Dentro de un lugar Que era como un lupanar Por decirlo así Entonces la gente bailaba Solo bailaba Movía los hombres En los 80's Nadie bailaba así O sea que la gente Tiene memoria corta Entonces se le olvida Y cree que todo se baila Como reggaetón Es que tiene memoria corta No, Melanie Siempre me encanta Pues la sorpresa Tuya Porque tú no eres Una cantante profesional Entonces hay que No hay que devaluarte En lo que puedes hacer Pero Siento que sí Ellos son más exigentes Yo veo el espectáculo Y tú eres un espectáculo Gracias Bueno Andan filudos El día de hoy Pero vamos a ver Cómo está por allá Nuestra Melanie Yo no soy juez Pero a mí sí me gustó Porque nunca habíamos visto Melanie bailar Jamás Ni siquiera Se movía de un lado Otro Jamás Eso sí me gustó Porque es un paso Es un paso De lo que no habías hecho antes Y es un esfuerzo más ¿Cómo te sentiste? Pues súper bien Cansada Pero muy feliz Muy orgullosa Porque es primera vez Que bailo así De moverme a todos lados Pero sí Muy feliz Muy bien Eso es lo importante Aprender de todo esto Exacto Continuamos con Gus y L Bueno y ahora Vamos con nuestra Siguiente finalista Y es Vamos a ver Los ensayos De Ana Siento que pude Haber dado más La verdad Sí me sentí Un poco desconcentrada Hoy Y luego Casi todo Es felicidad Traté siempre De dar lo mejor ¿Verdad? Dentro de lo que pude En el momento Porque sí estaba Súper súper Desconcentrada Que los amigos No se besan En la boca Sí creo que No sé Vení con un poco apagada Te siento un poco apagada Apagada Lo que pasa Es que nos tenías Aconcentrados A las interpretaciones Tan poderosas Tan fuertes Tan llenas de ánimo Y esta fue un poquito Más Digamos Un poquito más Recatada Quiero que todos ganen Y que todos Hagan el mejor Performance Tú No fallas Sus críticas para mí Valen muchísimo Son críticas constructivas Que me ayudan A seguir creciendo Como artista Y yo Les agradezco mucho Eso A los tres Mi voto es para Ana Porque sé que puede dar mucho más La canción que voy a cantar Es una canción Que requiere mucha interpretación Mucho sentimiento Mucha garra Lo comprobé contigo De veras Te agradezco Voy a volver otra vez A lo mismo de antes La buena interpretación Y eso Que por nada en el mundo Regresarías conmigo La parte sentimental Ok La parte del sentimiento Que es lo que dijeron hoy los jurados No, que nos faltó un poquito Esa parte de entregar el alma De que se te vea el corazón Una canción de banda Nunca había cantado Una canción de banda aquí Las que he cantado Son rancheras Y es un reto Porque no No suelo cantar mucho de banda Mañana van a ver Una mujer empoderada En el escenario Y ahí te va Chiquitito Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Lo comprobé contigo De veras Te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentida Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que está sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada en el mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Malditos sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrato ¡Ay, dolor! Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Malditos el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Por mí Que tú me enamoré Vas a ver explosiva Imponente Y obviamente Muy talentosa Me gustan tus botas A la orden Sinceramente No, muy bonito Gracias Ana ha vuelto Y volví en grande Sinceramente Mis respetos Esto es lo que yo te estaba hablando El hecho de poner el corazón En lo que estabas haciendo En definitiva Estás hecha Repito Es que como chalequito Estás hecha Exacto a la medida Para este tipo de música Así es que mis respetos Gracias Bueno Finalmente Esto está en sintonía conmigo La verdad que Ana Ana es show Es performance Todo eso que producís Para el espectáculo Es lo que abona A la presentación Yo sé que el público Reconoce Que todos se han trabajado Lo que están proponiendo Es una semana única Irrepetible Este momento lo vivimos Y queda en la memoria De este programa Hoy es tu show Ana Finalmente Volvimos contigo Gracias Bueno Pasa como un barrio Muy bien Ana Y pues Por aquí Mejor Vamos a una hora De pequeña pausa Ya vamos a regresar Con las reacciones de Ana Así es Gracias Gracias por continuar con nosotros En esta gran final De hoy es tu show Y después de la interpretación De Ana Aquí estoy con ella Para que me comente Cómo se sintió el día de hoy Como dice Fabricio Realmente te queda Bastante este género La verdad Me fascinó O sea Me encantó todo Me sentí muy bien Súper bien Cero nervios Cero nada Primera vez que no siento nervios Pero sí Muy contenta Por lo que acabo de hacer Así es Felicidades Muy buen resultado Y en este momento Regresamos con Gus y Elena Muy bien Bueno Ahora le toca El nervioso de la casa De estos tres finalistas Veamos los ensayos De Lod Se podría decir que Empecé bien Empecé con pie derecho Puedo hacerlo mejor Si tú mueres primero Yo te prometo Entonces en este Transcurso de la semana Lo voy a hacer mucho mejor Le escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón No sé Yo sé que empezás Con los nervios siempre Pero Evitar las manos Dentro de la bolsa Cada vez que empecé Yo sentí Que hiciste lo necesario Para un clásico Como este Ha desarrollado un estilo Eso me gusta Inclusive la puesta De la mano Del bolsillo Yo no lo veo Como un mal desempeño Al contrario Es como una personalidad Ando un poquito aturdido En mi mente Ando un poquito Pensando ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo me voy a venir mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? En lo personal Creo que lo puedo hacer mejor Pero también creo Que tengo un talento impresionante El auto Hoy me gané un punto de oro Valoro demasiado eso Así que espero Poder sacar Aunque sea un puntito más Quisiera Aceptar Mi música Se puede decir Que es con lo que yo Yo me acoplo ahí bastante Lo que es la música tropical Perdóname Perdóname Hay algo que está ahí Que como que está Entonces Tienes que descansar No sé si es falta De hidratación Ahí puede ser Pero también puede ser La falta de descanso Si no me equivoco Sería el segundo merengue Que yo vengo a cantar aquí Así que A demostrar Y a hacer que las personas Aquí se muevan Yo quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Y me ha pasado Tanto amor Tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que en mi ilusión Que en mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Zumba Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Y mucho sueño Junto contigo Pensé en realizar Y hoy te digo Que te amo Me dice Zumba Zumba Perdóname 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 Y yo no te quiero Y pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Y yo no te quiero Y pues mi corazón Es de otro ¡Eso! ¡Eso! Pero que rico Sumba Zumba Que triste es Enamorarse Sé de quien no te quiere y muchos sueños juntos contigo pensé realizar y hoy te digo Que te amo, me dice perdóname, perdóname y yo no te quiero pues mi corazón es de otro Perdóname y perdóname y yo no te quiero y pues mi corazón es de otro Vamos a ver todos con las manos arriba Eso Esta canción ameritaba disfrutarla con arroz con pollo Tengo un cumpleaños, buena roya La verdad me gustó tu presentación ¿Me ha armado un pollo? Confundió Bueno, por lo mejor no digo que me estoy comiendo con Gustavo Cerati Buena presentación, otro rollo, felicidades Grande, muy bien, cuidado con la constricción en la garganta, sentí un poquito también todavía ¿verdad? Sí Se notó un poquitito pero obviamente solamente para ojo crítico ¿no? Claro Pero la verdad te lo juro, vos también sos otro que estás hecho para este tipo de géneros tropicales, sos, es lo tuyo Gracias Felicidades Bueno, mi observación nada más es que creí que cuando estabas cantando, no en los momentos de bailar, cuando estás interpretando, si estás enfrente de la cámara, tenés que sonreírle la cámara, bailar, cantando, ese es el valor de esta interpretación porque es un merengue y el merengue la gente está bailando todo el tiempo, no solamente cuando hay un momento que no hay que cantar, entonces creo que te faltó y siento que a veces haces la interpretación como de balada a la otra O sea, tener el mismo aspecto, el performance, no es que está mal, pero quiero que todavía tú eres simpático, o sea, la cámara, tenés que enamorar a la cámara, muy bien Bien, muchas gracias Ocupamos que allá cuando esté con Vanessa nos cuente qué era lo que nos dejó en... Es verdad, recordándote, Vané Sí, recordándote, Vané Veamos Gracias, gracias por recordarme, así es, Laudri Ya que terminaste de cantar, contanos lo que nos ibas a decir No puedo decir todavía ¿Y hasta qué hora? Hasta, ahí lo vamos a ver después ¿En la entrevista de... Sí, sí Ah, ok, o en la entrevista de mañana, vamos a conocer qué es lo que es Laudri Bueno, pero hoy, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, este, no tan al 100, la verdad, lo voy a decir, no tan al 100 Sí, he estado un poquito ahí tenso, mi garganta un poquito ahí sucia Creo que no estoy tomando consejos Y voy a... tengo que tomar consejos para que todo salga mejor Exactamente Así que regresamos con Gus y Elena porque ya vamos a conocer los resultados de las votaciones de ayer Así nos dejaste, Laudri Quiero que lo sepas Porque si se cuenta, se cuenta el chisme como es, la verdad Sí, o sea, nos dejaste así a medio palo Y yo estoy muerta porque soy súper curiosa Pero bueno, ya es momento del punto oro Por no decir chismosa Bueno, yo no lo dije Ok, vamos a conocer los resultados primero, así que... Del día de ayer Vamos a conocer los resultados en este momento Porcentajes individuales Laudri 33% Ana 32% Melanie 34% Melanie 34%, Laudri 33% Y Ana 32% Esto quiere decir que el día lunes Melanie se lleva 5 puntos Laudri 2 puntos Y Ana 1 punto Ayer se llevaron 1 punto oro cada uno Y esto suma a las votaciones Así que Melanie lleva 6 puntos Laudri 3 puntos Y Ana 2 puntos Así queda la tabla de posiciones del día de ayer Chicos, todavía falta martes, miércoles, jueves y viernes Así que esforzarse por esas demás interpretaciones Y en este momento sí Vamos a conocer el punto oro del jurado Por su carácter, por su fuerza y por su imponente presentación Yo se lo doy a Ana Yo dije anteriormente Quien moviera más fibras Y creo, casi sin temor de equivocarme De quien movió más fibras fue Ana Entonces que mi punto va para ella Igual, creo que la fuerza de la interpretación de Ana Es insuperable Ana Muy bien Así que Ana se lleva los 3 puntos oro del día de hoy Vuelve a hacer esa hazaña de la semana pasada Así que se lleva 3 puntos oro Con eso, pues en este momento Estarías igualando A Melanie Así que para mañana todavía faltan las votaciones del público ¿Verdad? Así que chicos, felicidades Realmente tenemos talentos Tenemos talentos nacionales increíbles Y así es como hoy es su show Siempre los apoya Y el día viernes alguien se llevará 25 mil lempiras Así que a votar A votar, a votar, a votar Así es, a votar ahorita al mediodía Se abren las votaciones en Instagram Arroba hoy estudia HN Vote por su finalista favorito Ana, Laudri o Melani Para darle ese gane Te lo revelaremos mañana Así es Y bueno Bueno Vamos a seguir Aquí por supuesto en Canal 11 Ya Gazú está feliz Porque ya tiene esa pancita llena Saluda a mi suegra Saluda a la suegra Una vez más a la suegra de Fabricio Que hoy en la noche la irá a visitar Exacto Para que le tengan rica cena Y bueno Recuerde sintonizarnos a las 5 y media de la tarde Con el poder del amor Hoy viene cargadito ese programa No se lo puede perder por nada del mundo Recuerde darle sus votos a Mariela y a Gris Que siguen en Turquía Y nos vemos mañana A 10 de la mañana En su programa preferido Hoy es tu día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!